Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos está acompañando Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuesta recomendada para el juego de la semana 13 de la NFL entre los Chicago Bears y los Detroit Lions. Este se jugará el jueves 27 de noviembre en el Ford Field. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Dax? Un saludo para usted. Gracias Alonso. La casa de apuestas PinnacleSports.com se encuentra favoreciendo a los Lions por 7 puntos en el handicap y el total se estableció en 47. Alonso, los Bears vienen con un récord de 5 y 6 ganando juegos y en contra del spread también. Por su parte, los Lions vienen 7 y 4 con juegos ganados y perdidos, pero vienen con el mismo récord de 5 y 6 en contra del spread que los Bears. Vimos como los Patriots masacraron a los Lions la semana pasada y pues los Bears siguen haciendo lo mismo. No se sabe si van a jugar bien o si J. Collar va a jugar mal. Este es un juego bastante complicado porque tenemos a dos equipos que realmente uno viene con cierta noción de ganar, pero a veces se le olvida que es ganar. Y los Bears pues ya sabemos su inestabilidad. En fin, ¿qué podemos esperar en este juego, Alonso? Yo creo que usted toca bien el detalle de que los Bears vienen con algo de noción de lo que es ganar, pero tampoco hay que sobrevalorar esas victorias porque fueron ante equipos de marca perdedora como el equipo de Tampa Bay y el equipo de Minnesota y tampoco lo hicieron pues demostrando muchísimo, sí, manteniendo las dos ofensivas de sus rivales en 13 puntos, pero como ya mencionamos, ni Tampa Bay ni el equipo de Minnesota son las grandes cosas. Hay que decir que Detroit viene de dos derrotas a nivel consecutivo, pero fueron dos derrotas contra los dos equipos que tienen las mejores marcas en toda la NFL, el caso de los Arizona Cardinals y usted bien menciona, a los New England Patriots, ambos con marca de 9 y 2. El equipo de los Lions está medio juego atrás de Green Bay en la posición número uno de la División Norte de la Conferencia Nacional, lo que significa que necesitan esta victoria sí o sí para no alejarse más de los Packers, a los que eventualmente tendrán que enfrentar una vez más. Vamos a tomar como la apuesta recomendada un teaser también de seis puntos donde compramos a favor de los Lions y quedamos con Detroit menos uno en el Handicap. Además, vamos a esperar menos de 53 puntos entre estos dos equipos el próximo jueves. Es la apuesta recomendada, Dax. Completamente de acuerdo, Alonso. Creo que es una apuesta muy bien pensada, especialmente que apenas es un punto lo que estamos regalándole en la casa de apuestas y el total sí no veo muchos puntos, al menos por el lado de Chicago, pero sí tal vez podríamos esperar varias anotaciones de Megatron y tal vez algunos de Golden Tate en este caso, pero no creo que sumen los 50 puntos solo los Lions. En fin, Alonso, muchísimas gracias por este análisis y estamos hablando muy pronto. Hasta la próxima, Dax. Gracias. Y para más información sobre este y otro juego más, recuerda que puede visitar MipronósticoDeportivo.com. También encuéntralos en Facebook como MipronósticoDeportivo y en Twitter como arroba MPDeportivo. Y para SportsbookReview.com, soy Dax Floyd. MipronósticoDeportivo.com, soy Dax Floyd.com. Ese evento en Facebook como MipronósticoDeportivo.com. 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 ¡Gracias!